¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial los lobos de boom de Antena 3. Hemos hablado unas cuantas veces de estos veteranos concursantes que están batiendo récords en todos los sentidos, incluido el Guinness de permanencia en un concurso, lo que ha suscitado muchas veces que las redes sociales hablen de cierto tongo o de cierta manipulación del concurso para fomentar esto. Pero hoy vamos a hablar de una gran duda que tienen los espectadores y es saber cuánto ganarían realmente en el caso de conseguir el bote. Y atención porque existe una gran trampa en este caso y es que los concursantes no van a ganar tanto como parece. Para ello vamos a acudir a un artículo de Vanitatis donde desglosa el premio, los impuestos y lo explica bastante bien, eso sí con datos de 2018, de septiembre de 2018 quiero decir, y como estamos en octubre nos vale, ¿no? Si repartimos el premio en cuatro partes iguales, a cada uno le correspondería un total de unos 906.525€ sin impuestos, pero en el momento de recibir el bote Antena 3 se vería obligado a aplicar una retención a cuenta del 19%, lo fijado por la agencia tributaria para premios en metálico en 2017, es decir, tendrían que retener más de 172.000€. El premio para cada uno ya bajaría a unos 734.000€, o sea, pedazo de pellizco, pero esto acaba de empezar, porque no acaba aquí la cosa. A la hora de realizar la declaración de la renta, los concursantes tendrían que incluir el premio ganado en la base imponible general como ganancia patrimonial, por lo que tendrían que pagar otro impuesto en cada región, en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, el artículo también menciona que en el caso de José Pinto, que es ganadero de profesión y que vive en Castilla y León, tendrían que recogerse a la tabla de retención de su comunidad autónoma y calculando de los 906.000€ que hablábamos de su parte, quitando estas tasas, pues le quedarían 540.284€. Es decir, el Ministerio de Hacienda se quedaría en total con casi un 40% del premio. Sería casi como haber concursado en Boom sin haberlo hecho, ¿no? Es increíble cómo funcionan las cosas en este país, a veces los impuestos son tremendos, sobre todo con los premios en Metálico, pero, bueno, también con los autónomos y con todo, porque todos los que son autónomos saben la cantidad de dinero que tienen que pagar trimestralmente y anualmente, ¿no? No me extraña que exista mucha gente viviendo en Andorra para no pagar estas cantidades, no solamente de premios, sino también de impuestos. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribiros con campana y muchísimas gracias como siempre por estar ahí, compartir el vídeo para que se sepan estas cosas y nos vemos en un próximo VideoLog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!